¡Vamos allá, Paquito! ¡Jole! ¡Vamos allá, Paquito! Tienes quien te quiera, pues hermosito que te quiere tu sandunga después lo que sé. Pero ayer me enteré de una cosa, que al saber se va a hacer la explosión, y es que apenas nos queda sandunga, pues todos la mandan pa' la exportación. La tienen en Cuba, que es tierra caliente, la tienen en su pizalla en China corriente. Ya también aseguran que allá en Nueva York, un ingreso salido por chufla con una sandunga que causa ilusión. ¡Ay, la sandunga, sandunga, sandunguera, tuvo a mi madre, la tuvo mi abuela! La sandunga, sandunga, sandunguita, la tengo en mi cara y en mi personita. Y cuando en mi mente se pone a bailar, ¡ay, ay, por el cuerpo me sube y me va! Y tengo sandunga pa' dar y tomar, y tengo sandunga pa' dar y tomar. Y cuando en mi mente se pone a bailar, ¡ay, ay, por el cuerpo me sube y me va! Y tengo sandunga pa' dar y tomar, y tengo sandunga pa' dar y tomar. ¡Vaya, paquito, hijo! Por el cuerpo me sube y me baja, y tengo sandunga pa' dar y tomar. ¡Por el cuerpo me sube y me baja, y tengo sandunga pa' dar y tomar! ¡Olé!